Mucha gente me ha acusado de que esta sección es un plagio y yo no sé qué pensar de esa gente tan ignorante, pero bueno, he escuchado sus comentarios, los he asimilado y he decidido que acá las cosas van a cambiar. Ahora voy a poner unos cortaditos en la mesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué nos venís a presentar hoy? Bueno, mi habilidad sería cambiar el tono de voz a un tono mucho más diferente. Sé que cualquiera podría hacerlo, pero parece como si otra persona estuviera hablando. Bueno, la verdad es que no sé cuál voz podría ser, aunque tal vez en mis tiempos sería algo más, no sé, particular. Aunque no sé si de verdad podría demostrarlo. No es pasar de una aguda a una muy grave ahora, pero que no parezca de un viejo travesti de ochenta años. No, 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 no me refiero a que ahora le estés haciendo una, no, solo un ejemplo, solo un ejemplo, un ejemplo. No sé, la verdad es que quizás podría hacerlo o no. Ya tengo una pregunta. ¿Podés hablar entre tus goces y hacer una conversación como si tuvieras esquizofrenia? Bueno, la verdad es que sería algo tan difícil. ¿Cómo que difícil? Ya sabes, sería algo raro. Oye, por cierto, ¿qué estás haciendo acá? Eh, tan solo vine por un hu. Largo de aquí, ahora. No, pero por favor no me pegues. Chamo, ahora, vete. No, no. Me siento identificado con el chabón que fue golpeado, me gustó mucho. Lo hago, no sé quiénes, hago la violación. Dale, sí, por favor. Así me siento aún más inmerso en esta. Maldito, ven acá. No, no, por favor, para. Maldito. Y eso te enseñará a no meterte en mi habitación de nuevo. Una pregunta, ¿el viejo era precoz? ¿Por qué es lo único que te concierne ahora, hijo de puta? Bueno, mira, antes de darte la apuntación tengo una pregunta. ¿Vos sos chileno? Sí. Bueno, si no fuera chileno te daría un 10, pero como sos chileno no te lo voy a dar porque todos los chilenos saben hacer eso. ¿Qué? Vamos a botar agua. El hacer esa mierda es una técnica racial que tienen los chilenos, así que no es nada. Es como un atributo de la raza de los argonenos del Skylimbólogo que te viene. Más bien descensado al fuego. O sea, es una buena habilidad para él con la garganta. Ese platuista fue mejor que cuando Artaria se estró que el viejo era precoz. La verdad es que subió el viejo. Todavía supo que el viejo era precoz porque él puede ver más allá de nosotros los simples portal, ¿viste? Esta canción es de nuestro querido Buzz Bunny. Hijo de la noche, ¿verdad? Ahí terminó. Ahí se ve. Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé, ye, ye, ye. No quiero que más nadie me abri. O sea, el talento está, el talento sí está. A ver, mirá, yo te voy a decir lo siguiente. Te sale igualita la voz de retrasado que tiene Bad Bunny. No te digo retrasado, digo que Bad Bunny tiene voz de retrasado de... Y vos tenés perfecta. Pero acá el experto en música es el Chori. ¿Y un Choriflán experto en música? Sí, el experto en ukelele versión trap es el Choriflán, así que él te va a dar tu directo. Esos bajitos que le agregaste con el ukelele estuvo genial, ¿viste? Esa base que hiciste de fondo. Pero para chuparse los dedos. Muchas gracias. Estuvo muy bueno, el talento está. Lástima que el final vino a cuotas. Hola, Elena, ¿querés que te toque la canción del Bad Bunny en ukelele con 97 minicuotas Ribeiro? Ok. ¿Empezamos? Sí. No, dale, dale. Ahí está. Hola, Chordi. Chau, Chordi. Esto fue un asco. Le voy a preguntar una cosa. Estás en el celda, ¿verdad? Ché, me retrolearon, mijo. ¿Cuál es el talento por el que viniste hoy? Bueno, yo puedo hacer varios tonos de voz. O sea, en las imitaciones hacer diferentes tonos. O sea, voy a hacerlo. Una pregunta, es una pregunta antes. ¿Sos chileno? No, soy mexicano. Bien. Es casi lo mismo. Eh, dale. Bueno, ¿puedo hablar así? ¿Puedo hablar así? ¿Puedo hablar así? Wow. Y también hay otro tono que es aún más femenino, pero ese lo aprendí hace muy poco tiempo y aún no lo domino. Así que sí lo he intentado. Inténtalo, no lo sé. No me sale. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Dios. No me sale. Eso es todo. Eso es todo. O sea, hay un poco como... Uy, la puta, a ver, esperen. Vamos a hacerlo de los turnos, boludo, porque si no nos morimos todos. Dale. Che, pero hay mierdas para cambiar tanto la voz, boludo, porque te subiste de muy grave, muy agudo. Verás, yo soy animador y cuando hice animaciones tuve que aprender a hacer voces para poder darle voz a mis personajes. Y aunque me ayudan, yo también tengo varias. Así que aprendí a hacer, jugando conmigo, sin tutoriales, sin gente que me ayude, nada. Yo solito aprendiendo. Estoy temblando. Un genio. A ver, antes que nada, tu voz pasó de 0 a 100 en muy poco tiempo. Y no, sigo... ¿Sos chileno o...? No, soy joven mexicano, boludo. No, no se me dio antes de decir... Está bien, está bien, está bien. Me estás robando el chiste a mí, boludo. Deja de joder. Es shot, es shot, es shot. Es la verdad, es un pelotudo. Es la verdad, es un pelotudo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es un sí, bueno, Charlie, Charlie... Es verdad, 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 es verdad. Decímelo eso. Dale, dale, sí, sí. Es verdad, es verdad. La cuntura, mal. Pobre Charlie, culo. Debe estar ahí, ¿viste? Como con los micrófonos pelados. Otro más, boludo, que estoy bien, sí. Creo que puedo hacer como una risa de chica. A ver. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal? Está bien, sí. ¿Tú estás bien? Bueno, ¿puedo dar mi cosita? Sí. ¿Cómo se reacciona eso? Bueno. A mi opinión, yo creo que si vos te pones en el emporio de hacer llamadas falsas para que te den dinero, puedes hacerlo fácilmente. Y puedes decir, hola, queremos a tu hija secuestrada. ¡Ay, no, por favor, papi, escúchame! Se dan cuenta que le dio la apuntación, pero no le preguntó ni mierda, ni si podía hacer algún sketch, ni si podía hacer alguna rutina. Ah, sí, sí, Charlie, Charlie, Charlie. No, será el orto, café. Podés hacer la voz de Marge Simpson. ¡Adiós, tractor! No, será el orto, café. ¡Suscríbete al canal!